CHICKEN GUN, PERO SI VEO A ALGUIEN EL VIDEO TERMINA Bueno, de repente este va a ser el si veo a alguien más corto que verán Bueno cracks, vamos a darle a play y falta que cuando aparezquemos ya nos aparezca alguien Bueno, veremos que sucede, ay, 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 lo sabía ¡Ay, qué pasa!